Música Este es el look Y nada, vamos a comenzar Aplicando estos Este es un jumbo Son unos jumbos de Y este es un tono como Dorado Champagne, algo así Y lo vamos a colocar en la mitad Este es un tono Tipo topo Y lo vamos a Colocar en lo que resta del ojo Y colocándolo En la cuenca Música Ok, ahora vamos a Tomar una sombra En este tono Este es como un tono Topo o taupe Satinado Y lo voy a colocar con una Brocha Para difuminar En lo que es a donde colocamos El jumbo En casi el mismo tono Música Ok, voy a tomar De esta paleta Estos dos colores Que ven aquí Este es un jumbo Naranja Y este es un Dorado con su tono Amarillo Y lo voy a colocar En lo que es el Aparte Innal Música Como ya tenemos Tantas sombras Tipo satinadas En el ojo Vamos a iluminar El hueso Debajo de la ceja O debajo de la ceja Con un tono Música Vamos a delinear El ojo Con este tipo Delineado Tipo Catline Y lo voy a hacer Con este Delineador Ok, en la parte de abajo Voy a aplicar El mismo Jumbo Base en color Que aplique En la parte de acá Acabas Ok Voy a poner Un poco De la De la sombra Que utilice Para Acentar En la base En color Ahí mismo Ok Con un lápiz Negro Que tenga Que sabe Hermosito Que pigmenta Bastante bien Vamos a ahumar La zona Del párpado Inferior Solamente Vamos a pasar El lápiz Sin afirmarlo Mucho Y listo Y lo difuminamos Igual con el dedo Y por ahí mismo Rellenamos La huele Aplicamos Máscara Y ahorita Rezamos Y así queda El look En los ojos Aplicamos Un corrector De tu preferencia Aplicamos Unos polvos Para sellar Nuestra base Y de acuerdo A lo que tú Tengas en mente Pueden ser Unos polvos Tipo HD Que te dan Como una luminosidad Extra O unos polvos Matificantes Como estos Que son de Estorneamos Apliquemos Blush Este es un tono Neutral Ya que nuestros labios Van a ser Como que El centro de tensión Apliquemos Un poquito El iluminador En la parte alta Del pónpono Este es un look Bastante Se podría decir Un poco elegante Pero yo le quiero Poner un toque Como que De divertido Porque como estamos En verano Y se juega mucho Con los colores Y me parece Que este es un look Perfecto Para tipo Cóctel En la playa Y no sé Como algo interesante Yo voy a utilizar Este Lipstick En Future En un color Future Este es En terminación Mate Y ya Y queda Súper divertido Que lindo Así que bueno Nada Esto sería Todo Recuerden que Tengo en Twitter Facebook Blog En el blog Les dejaré Las fotos Y los productos Todos los productos Que usé Así que no se preocupen Y nada Chao Besos a todos Enormes Enormes Tear Enormes Enormes Explore